¡Pausos! 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 Chicos y chicas, los invitamos a presenciar el Show del Ratón y sus increíbles episodios. ¡Volvamos al programa! Pasen y vean a los futuros clásicos animados. ¡Genial! ¡Un espectáculo grandioso! Todos ellos están entrenados para divertirlos. ¡Aleluya! El Show del Ratón. Lunes a viernes, 11.30 horas, Argentina. Hola, soy Miley Cyrus de Hannah Montana y estás viendo Disney Channel. ¡Gracias! Justo en el corazón de la calle principal está House of Mouth. ¿Quién está tocando House of Mouth? Todos van llegando a House of Mouth. Ya entran todos, esto va a vibrar. Este mes seremos House of Mouth. ¿Un baile que hará? ¿Qué suelo temblar? Acérquense ya. Esto es House of Mouth. La pieza empieza, entrando están. Los buenos momentos van a comenzar. A ver tu venta pasarás genial. Pues para todos tu palabra. El grupo aquí, reunido está. La diversión que te hará saltar. Chica, conmigo tienes que bailar. Hay tantas cosas por realizar. Ya entre todos esto va a vibrar. ¿Qué baila habrá? Esto es House of Mouth. Y ahora, nuestro máximo ejecutivo general, Mickey Mouse. Lo siento, amigos. Por poco llegamos tarde. Y es que el tráfico estaba terrible. En fin, tenemos un gran espectáculo. Horacio, cuando te dije que bajaras las luces, no me refería a eso. Lo siento. Cielos, ¿no encuentro la lista de pizzas, señor Garfield? Así que, ¿la quiere crujiente o con pan? ¡Tráemela con pan! Lo lamento, Cenicienta. Hay sobrecupo. Tendré tu mesa después de las doce. Oh. Y a mí me dicen bella durmiente. ¡No se desesperen! Tenemos algunos problemas técnicos. Oh, por favor. Vean la clase de empleados que tenemos por aquí. Son los responsables. Lo que se necesita es un cambio radical. Así que, para ustedes, tengo mi nueva House of Mouth versión 2.0. ¡Oh, vaya! Es grandioso, profesor. ¿Pero qué es lo que hace? Oh, hace cualquier cosa. Y hoy haremos que House of Mouth use la completa automatización con los robots automatomáticos de Phone Paddle. Observa. Oprimiré el botón de robot anfitrión y enseguida tendremos un anfitrión automatizado. ¡Oye! ¡Dependidos a House of Mouth! ¡Oh, vaya! ¡Cielos! ¡Genial! Ni es tan estirado como Mickey. ¡Achacharrado quedé! Damas y caballeros, House of Mouth ahora es 38% más eficiente. ¡Ese sí es un invento! Y no necesita de hilos. ¡Cielos! ¡Ese robot es casi mejor que yo! ¿Casi? ¡Es asombroso! Es decir, sí, casi. ¡Hola, amigos! ¡Tenemos un gran... ¡Oh! Quería el aderezo de la casa, no el ratón de la casa. Damas y caballeros, House of Mouth se enorgullece de presentar la siguiente caricatura espectacular. Hola, soy el profesor Fon Pato. Todo el mundo habla de los buenos viejos tiempos. Bien, pues sepan algo. ¡Esos días no fueron tan buenos! De lo que deberían hablar es del buen futuro. Y aquí está mi más reciente y brillante invento. Les presento... ¡El monitor Fon Pato del futuro! ¡Oh, oh, oh! ¡Precioso! Con esta gran pantalla, el profesor, o sea yo, les enseñará cómo se solucionarán todos sus grandes problemas del futuro. Y para ayudar al profesor, tenemos a tres sujetos comunes con los problemas comunes de los sujetos. ¡Un segundo! ¡Dónde está el número uno! Lo siento, mucho tránsito. ¡Oh, oh! Esto es perfecto para mi buena demostración. ¡Oh, oh! ¡Un casco! ¡Bombayash! En el futuro, no tendrá que preocuparse por el tránsito. Porque contará con su super transporte personalizado y automatizado que le dará lo que necesita. ¡Bomito! ¡Oye! En el futuro, ¡Bomito! Parada del tren. ¿Y qué opina usted al respecto? En realidad, el futuro es un lugar futurífico, ¿no lo creen? Ahora seguiremos con el sujeto común número dos. ¿Cuáles son sus problemas comunes? Ya entiendo. Sus sobrinos hacen que usted pierda los estribos. ¡Bomito! 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 En el futuro, podremos usar el correr de los niños y producir energía para nuestros aparatos electrónicos. ¡Bomito! ¡Bomito! Tendrás toda clase de diversión con tu ultra mega pantalla de televisión. O tal vez podrías tomar un baño de tina sin la tina. Con tu compu gorra podrás entrar y estar en línea directamente desde tu cerebro. ¡Bomito! ¡Bomito! Error. Capacidad insuficiente. ¿Cansado? Toma una ligera siesta en tu cama antigravitacional. Vas a sentir como si durmieras flotando en el espacio. Y lo mejor de todo es que tus niños proporcionarán la energía para esto. ¡Oigan! ¡No se están usando! ¡Sí! ¡No es justo! Dime qué opinas de todo esto, Donald. Vayamos con el número tres. Dinos cuál es tu queja. Bueno, yo creo que me gustaría pasar más tiempo con Minnie. ¡No hay ningún problema! Bueno, ¿dónde está Minnie? Está justo ahí, Mickey. En tu pulserofono. Solo tienes que hablarle. ¡Hola, Minnie! ¡No! ¡No! ¡Adivina! Todos los aparatos cuentan con llamada en espera. ¡Aguarda, Goofy! ¡Hola, Minnie! También tienes el fax de tobillo derecho. ¿Por qué no dejas que la contestadora del tobillo conteste? ¡Hola! ¡Estoy lejos de mi tobillo! ¡Deja tu mensaje! ¡Mickey! ¡Soy Minnie! ¡Lláname! Con solo llamar, podrás ver a tu amiguita en pantalla grande. ¡Hola, Minnie! ¡Ah! ¡Se supone que no debes verme así! ¡Oh! ¡Ahora me cambiarás por una mini androide! ¡Ja, ja, ja! ¡Te ves maravillosa! Además, ya sabes que eres la única para mí. ¿Quiere algo más, señor Mouse? ¿Ah? ¡Por supuesto que en el futuro tendrás tu servidor a robot! ¡Ja, ja, ja! ¡Robot! ¡Vaya! ¡Se molestó! ¡Qué bueno que no está aquí! Con el transportador, ella podrá estar ahí al instante. ¡Ah! ¡Oye, Minnie! ¡Bien, chicos! ¿Y ahora qué opinan del futuro? ¿Por qué no lo experimenta usted mismo, profesor? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡El profesor predice diversión en el futuro! ¡Te lo apuesto, primor! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! una película disney channel que cuenta la mágica historia sobre un deseo que cambiará el destino de una familia para siempre supongo que una joven torpe egoísta e inexperta entendió hechicera deseo que sus padres la roca de los sueños la roca de los sueños la roca de los sueños no sé de cualquier deseo o revierte cualquier hechizo aunque es arriesgado alex selena gómez eso ganas por dejarme usar la varita david henry ya no queda tiempo y jake de austin no me reconoces en verdad te lo juro y si quiero que todo vuelva los hechiceros de weberley place la película muy pronto en disney channel listo cosmo listo wanda tener padrinos mágicos es genial debemos irnos con sus varitas mágicas tus deseos más locos se hacen realidad eso sí nunca olvides las reglas número 5 no puedes desear en una elección va contra el reglamento la magia puede fallar la diversión no podríamos ser los asesores políticos en tu campaña presidencial hasta tu fracaso los padrinos mágicos lunes a viernes 14 30 horas argentina brads genie magic preciosos genios viven en tierras lejanas tus deseos se harán realidad wow que padre ellos son brads genie magic quieres ser una de ellas brads apasionadas por la moda oye mini quieres ayuda no gracias por cuarta vez no lo lamento tan solo es que me siento bueno siento que he sido reemplazado oh mickey ese robot nunca podrá reemplazarte que tal amigos están disfrutando de sus vacaciones de hecho profesor quisiera hablar con usted sobre eso el resto del equipo sigue haciendo su trabajo y yo bueno no se diga más haré un auto matemático para cada uno no se para como el otro y entiendo lo que dice bien tendré una mesa para ti y el señor por siempre felices en unos cuantos me invito a transportarlos a su reservado de lujo majestades mi meada madrina podría haberlo hecho tráeme mi pizza o terminarás en nunca jamás tráeme una pan pizza con picante campanita y de postre tarta de niño envuelto buen provecho messiah oh hay que revisar el espectáculo de hoy absoluto tengo confirmado los próximos 700 programas tú eres innecesaria esos robots son geniales eh y listos también esa copia mía es un genio son mejores que nosotros ya no nos necesitan bueno yo no se ustedes amigos pero no permitiré que me reemplacen y para que continúe la diversión hola amigos les presentaré la siguiente caricatura y la estrella soy yo de hecho la caricatura es una casa robotizada diviértanse en una humilde casa que había que pintar el cansado mickey trataba de dormir sin poderlo lograr los problemas que tenía la casa eran muchos de verdad el techo crujía y el viento corría sin parar el calentador se encendía con estrépito y ruido haciendo a las tuberías escupir vapor y hacer sonidos el azotar de las ventanas se escuchaba sin cesar y al pobre ratón náuseas le quería andar revolcándose en la cama fastidiado del trajín rogaba que todo ese suplicio llegara pronto a su fin no puedo soportar otra noche en este lugar creí que podría pero ya quiero llorar hizo las cobijas a un lado y se fue al lavabo con enfad todo puede mejorar si ya me puedo enjuagar pero el agua salió de manera inesperada dejándole la cara totalmente mojada su rostro se limpió y después exclamó es la última gota ya estoy decidido no quiero seguir soportando más ruidos me iré a otra casa que no tenga tronidos el pobre Mickey había enfurecido y cambiar de casa había decidido toda su ropa sacó del cajón y no se fue sin antes cerrar el portón después él y Pluto empezaron a andar y cruzando la calle pudieron encontrar varias casas lujosas bonitas sin par incluso una automática que les iba a gustar la casa es eléctrica dijo orgulloso el vendedor si oprimes el botón gozarás del interior con solo activar un botón con el dedo la residencia fue transformada es mi casa soñada siempre en el hada los diseños son ergonómicos como puedes notar y con una mueca el vendedor empezó a contar todos los muebles se pueden doblar y sin esfuerzo al recibidor vas a llegar la cocina está brillante de acero brillante es la alacena y un robot preparará tu cena pero como conservar tanta limpieza una máquina limpia con mucha destreza y entonces habrá muchos ruidos sin cesar ni un ruido ni un tronido de eso debes estar convencido quiero esta casa nueva dijo miki decidido y sellaron y firmaron el contrato convenido ya es mi casa que gusto me dio y agradeciendo al vendedor en la puerta lo despidió miki se preparó a descansar tratando de pensar que botón apretar no se cual podría accionar el botón que accionara le daría sin chistar lo que el deseara incluso para cenar reclinando su sillón un masaje le darían con una luz tenue y una linda melodía y miki dijo rascándose la cabeza y ahogando un bostezo es hora de un buen baño y a la cama sin tropiezos oprimiendo un botón se realizó su petición y rodando su sillón al baño lo llevó sin dilación con agua y con jabón los cepillos lo limpiaron un buen baño recibido sin un dedo haber movido con suavidad y dulzura en su cama lo dejaron y para tener dulces sueños un cuento le contaron miki estaba a punto de dormir aunque sus pensamientos no se lo iban a permitir pensaba en botones computadoras y controles sillas reclinables escaleras e interruptores hay tantas cosas con las que puedo jugar no quiero dormir en el día voy a descansar saltó de la cama y pasó frente al reloj y al llegar a la puerta se encontró un robot abriendo su compuerta un dedo movió y alzándolo en brazos a su cama lo llevó esto no está bien no quiero dormir quiero estar despierto y poderme divertir miki trató de huir y a la puerta llegó pero una vez más el robot le ganó es hora de dormir eso ya lo sé no me hagas enfadar o contigo acabaré usó una ventana y la tubería para escapar y de puntitas sus pisadas quería ocultar mas no sospechaba lo que iba a pasar que el robot de nuevo lo volviera a tapar ya es suficiente no lo voy a tolerar si quieres rudeza prepárate a pelear un balde de agua es lo que usaré cuando venga el robot con él acabaré preparada la trampa solo había que esperar a que el listo robot quisiera pasar y jalando el balde el agua cayó sobre el pobre robot que todo se estremeció brincando y temblando muchas chispas sacó hasta que en medio de un estallido el robot se rompió la energía brincaba por todo el lugar y hacía que los circuitos se fueran a volar la comida del refrigerador salió disparada haciendo que Mickey mucho se asustara quiso esquivar toda esa agresión pero le fue imposible y terminó como guarnición el sillón al baño lo llevó y una y otra vez el cepillo lo lavó con jabón hasta en los ojos Mickey quiso escapar pero no contaba con lo que se iba a encontrar la máquina limpiadora enloquecida estaba y con mangueras y cepillos a Mickey aspiraba tomando una lámpara intentó defenderse pero por detrás el sillón lo tomó de repente las manos mecánicas con afán lo estrujaban pero el valiente Mickey por vencido no se daba con un movimiento las manos ató y con toda su fuerza el sillón levantó lanzándolo fuertemente hacia el control que por el impacto tan solo estalló salieron chispazos, rayos y centellas y nuestro amigo Mickey salió huyendo de ellas y le dijo a Pluto su noble mascota no quiero vivir en esta casota volteó hacia la casa que aún se estremecía y después de un estallido en pedazos caía vio a Pluto y le dijo creí que no lo contaría decepcionados ambos se fueron de allí pues Mickey y Pluto no tenían a donde ir al empezar los rayos del sol a salir una cálida visión Mickey pudo distinguir una pequeña casa de madera que necesitaba pintura y aunque no fuera perfecta era toda una hermosura oh, podemos quedarnos aquí por un tiempo le dijo Mickey a Pluto sonriendo contento más tarde esa noche calientito en su cama Mickey Mouse somnoliento ya descansaba el calentador se encendía con estrépito y ruido y las ventanas hacían un fuerte sonido el viento soplaba y por la chimenea aullaba pero Mickey ya no se incomodaba porque sabía que en su hogar estaba aceite que fue eso sabes que ya basta de robots queremos a Mickey 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 ¿lo ves? te dije que no podían reemplazarte miren amigos ya saben que hacer hay amigos solo tienen que pagarla oh, rayos y truenos que han hecho todos mis robots se han vuelto locos de repente no más pan la regla dice que fumar en House of Mouse está prohibido soy un dragón que echa humo ¿qué puedo hacer? bien equipo los robots han enloquecido yo tengo un plan robot mini debo advertirte los dalmatas cancelaron pero quedan los siete enanos al aden y los cuarenta ladrones menos hércules al corobado y pocahontas que también cancelaron ¿quedó claro? las cancelaciones no son confundantes sirenita soy una gran admiradora oye lola me fascinaste en la sirenita fue algo fuera de este mundo y si volverás a hacer 20.000 luego de viaje submarino serás un gran éxito no creo que puedas igualarme en metal ¿yo? disculpa ¿sabes quién soy yo? soy un espíritu guardián cabeza de metal así que quítate de mi camino antes de que me enfurezca la furia no es computable solo queda un robot y ya es hora de que tome el control ve por él, Mickey de acuerdo Mickey de metal debes irte incorrecto no hay nada que tú puedas hacer que yo no pueda bueno puedo tomar un baño ¿tú puedes? creo que no hasta luego oh no mi precioso invento reducido a escombros científicos espero que hayan aprendido algo de todo esto seguro la tecnología puede ir y venir pero no puede reemplazarnos oh 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 ¿de qué estás hablando? claro que puede ven este robot va a reemplazarme muy bien robot profesor ya sabes qué hacer con el viejo profesor tal vez el profesor debió pensar mejor todo esto es todo por hoy los veré muy pronto amigos mausquetrones ¿está? 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 y ahora las aventuras de Brandy y el señor bigotes el Disney Channel ¿está? wow a ceder, pero están muy bien con un árbol para vivir, unidos son, dos rivales verás aquí, aunque quisieran siempre ser amigos, pensarás que ellos son enemigos, como cuidar una gran amistad, para ti señor bigotes, sin ser la presa que alguien va a cenar, para saber cuando caminas así, ella es coquetero que piensa en ti, para convivir ya la cumpla a reír, si pues serán como hermanos, ay ay ay, brandy señor bigotes saludos terrícolas y terrícolos, prepárense a bailar zamba, en las cenizas de su planeta zombie hambriento, necesita cerebros por esta espada, tu vas a ser mi esposa no, no samurai kabuki, no puedes casarte conmigo bigotes, mi maquillaje que? que estas haciendo? destruyendo la evidencia, estabas jugando con mi maquillaje, la evidencia esta en tu cara Harold estuvo de acuerdo ah, que? esto es costoso, por que eres tan raro? no soy raro oye, que raro que? esta mancha roja no se me quita ay, déjame ver debe borrarse ay, que mancha tan desea oye, despacio esta mancha es muy sensible un momento no es una es un grano, ay, yo lo toque grano, y que? Axel de sapo azucarado tiene dos granos y es muy atractivo son verrugas tu tienes un grano que te crecerá en la cara me crecerá? no lo quiero, no lo quiero, quítamelo, quítamelo, quítamelo no te me acerques toma, cúbrelo con esto para que no se vea y cuando te salga otro, haz lo mismo como? otro? no, 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 no hablaré contigo de cambios corporales primero querrás saber de granos luego de malos humores, de bellosidades y de sudoración ay, es repugnante para mí solo ponte el corrector de manchas y no hablaremos más del asunto, ¿sí? así, que algo me crece en la cara, ¿eh? me pondré velludo y sudoroso y tendré que esconderlo todo para que nadie lo vea entiendo es un monstruo peludo lleno de manchas debes detenerme antes de que destruya toda la selva no sé, señor bigotes tanto drama por una pequeña mancha roja en su región facial claro, empieza con una pero un dibujante está haciendo mi progresión de edad científica bueno, este eres tú ahora ah, y es idéntico a mí siempre tan juguetón tú en una semana en un mes y así es como te verás en un año lo hice con movimiento, observa ay, auxilio ay, ay, ay corre, corre ay, ay, no, no me hagas daño me ensucié de loco no discuto con la ciencia entonces oye de mí, eh oye, como ninguna nutria lo ha hecho no, nunca abandonaría a un amigo en crisis curaremos esta mutación monstruosa juntos gracias, señor ay, pero sin tocar muy bien, sacaremos a ese monstruo, ¿me escucha? ah, tenemos a un profesional autodidacta que soy yo un asistente y la voluntad de liberarse del monstruo ¿para qué es esa cosa? oiga, oiga ¿quién es el profesional aquí? ah fuera, monstruo te succiono del torrente sanguíneo el poder de Ed te obliga tal vez del otro lado tal vez aquí, ¿no? entonces aquí ¿aquí? o quizás aquí fuera, fuera, invasor durante siglos el hombre ha conocido el poder curativo de la selva amazónica es un respeto que nunca se perderá los frutos y las plantas de esta jungla pueden curar todos los males de hombre o bestia pera grande salsa parrilla pera envuelta en salsa parrilla sangre de grado chanca piedra camu camu chuchu guasi pera envuelta en salsa parrilla horneada en salsa de chuchu guasi ¡CALTO! pero señor bigotes eran solo unas combinaciones aún faltan no quiero más comida asquerosa no quiero más curas inútiles si no puedes ayudarme no quiero volver a ver tu feo rostro te odio, te odio, te odio, te odio vaya si es así entonces yo adiós lo siento te odio pero lo siento que raro normalmente no soy tan gruñón mal humor la transformación continúa al menos no tengo más pelo soy un monstruo un monstruo ¿qué pasa contigo bigotes? estoy peor brandy creí que era solo esto pero luego fue y ahora esto ah sí ya veo pero ¿qué pasó? ibas a cubrir esos granos pues sí pero ¿esos granos? sí parece que ya tienes otro y otro no puede ser se me olvidó tienes que ayudarme brandy estoy horrendo sinceramente no has cambiado mucho pero tú eres la experta y te necesito alto, 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 alto experta ¿cómo puedo ser una experta? yo nunca he tenido problemas de acné ¿verdad? ¿verdad? ¿ves? pero cállate no puedo creer que esté hablando de esto contigo cállate oh mírame soy más animal que conejo soy un peligro para los que amo lo siento Harold pero por el bien de la selva debo decirte adiós ah, hola ¿quieres jugar a las muñecas conmigo? no, pequeña King Caillou tú no querrás jugar con parigrano sí este será mi nuevo hogar un santuario lejos de todos donde pueda vivir el resto de mis monstruosos días en paz espero tener acceso a internet aquí asustó a mi hermano pero a mí no mi pequeña dice que el monstruo se hace llamar carigrano rompió mi telaraña pagué mucho por este sombrero carol ¿qué pasa? ¿un incendio? ¿se cayó alguien al puso? ¿cuatrero? ay, no sé por qué pierdo el tiempo ¿qué tal si me lo escribes? ay, qué buena letra ay, es bigotes las huellas del monstruo llegan aquí hay que entregarle una orden de cese a los ataques o destruirlo o destruirlo si quieren sí, vamos a destruirlo somos todos esperen, hay un malentendido aquí no hay ningún monstruo está bien, pero primero voy a hablar con él somos amigos ¿qué? somos amigos solo amigos aléjate no estás a salvo conmigo entiendo lo que te está pasando pero necesito decirte algo no, no entiendes nadie puede entender que es ser un monstruo como yo ay, bigotes también necesito mostrarte algo Randy, ¿tú? sí eres la novia de Karigrano no, dije que solo éramos amigos ¿qué les pasa? ay, bigotes tengo un grano igual que tú de hecho, tengo cinco soy peluda, malhumorada y en ocasiones también sudo ¿así? nunca lo noté es que no te fijas pero el punto es que los cambios corporales no tienen por qué avergonzarte sí son desagradables y pueden ser vergonzosos pero son parte del crecimiento y todos pasamos por eso ¿no es verdad? claro, claro ¿entonces no voy a convertirme en monstruo? no, solo estás envejeciendo como cualquiera ¿lo ven? fue un malentendido no hay necesidad de violencia adiós adiós lo siento, bigotes es un tema incómodo pero debí hablarte de él después de todo soy la única familia que un monstruo como tú tiene vamos a casa te daré un tarro de crema antiacné gracias, Brandy oye, solo una cosa podrías caminar atrás de mí no quiero que me vean con alguien que tiene cinco granos oh si crees que el amor es mágico que los sueños se hacen realidad y que nada es imposible siempre vamos a tener una película muy parecida a vos una película Disney Channel todos los viernes 22 horas Argentina hola, soy Selena Gomez de los hechiceros de Waverly Place y están viendo Disney Channel hola, compañera canina ¿qué quiere hacer hoy la mejor amiga del universo galáctico? leer buena idea ¿no podría subir el volumen? quiero leer para mí misma a solas ¿sola? a solas como quieras ¿ya acabaste? ¿ya acabaste? ¿ya acabaste? ¿ya acabaste? ¿puedes hacer algo tú solo? claro voy a esperar a que me llegue la inspiración normalmente no es tan dolorosa en fin ¿por qué no vamos a bucear? ay, conozco el mejor sitio para bucear el arrecife de la gran barrera camina en esa dirección hasta que oigas hablar de canguros y koalas no, no, no me refiero aquí, en el río será más divertido que experimentar con diversos ADNs gracias, hijos de eso ¿qué haces con mi traje de baño? después lo discutiremos ¿ahora si me disculpas? ay, esto no me favorece para nada la cabera ay, qué horror mucho mejor el último debe considerar un método menos doloroso de entrada mira, Brandy, encontré un caparazón de un cangrejo ermitaño un caparazón gigante del río me embarga la emoción un cangrejo ermitaño reclamando su caparazón me embarga la emoción uy, encontré algo más qué pesado hola, mi nombre es Gary y soy salvavidas y quiero llamar su atención a un peligro frecuente tratar de sacar cosas pesadas del agua mientras una egoísta amiga lo está ignorando ¿sabías que más de una persona al año se ve afectada por esto? ah, lo siento ¿qué estás haciendo aquí? dando consejos sobre cómo evitar la situación peligrosa en la que se encuentra tu amigo ay, no, haz algo otra vida salvada salvavidas no hiciste nada gracias por salvarme la vida con su importante mensaje al público, señorita salvavidas ay, bigotes, casi te ahogas ¿y para qué? ¿una bolsa de piedras brillantes? una enorme bolsa de piedras brillantes wow, no te había visto tan feliz desde que nos estrellamos en la selva no estaba feliz, estaba desolada eres un enigma ¿no sabes lo que significa esto? somos ricos, podemos comprar lo que sea podemos comprar todo lo que queramos felicidad, amor, posmundial bueno, compraremos lo que yo quiera por fin voy a regresar a mi vida de lujo ay, bigotes, me has hecho la chica más feliz de la suya bienvenidos a la operación consumo máximo nuestro objetivo de hoy, la galería maya disculpe, soldado en realidad soy general así que soy yo un torpe sí, me has ascendido ¿cuál es el objetivo de la operación? gastar montones de piedras como si no hubiera mañana gastar montones de piedras como si no hubiera mañana así que no solo es un buen título general, me ofrezco como voluntario para gastar a manos llenas así se habla una vez concluida nuestra misión nos reuniremos aquí para una revisión completa revisión de nuestro botín de paso, cómprate ropa interior ¿ropa interior nueva? vamos a vivir como reyes ahora en marcha vamos todos a comprar hasta que no haya más ahora que ya somos ricos olvide pegar un brinca quiero comprar el vestido más elegante la pedrería más fina el perfume más caro y el aparato de sonido de la más alta calidad pero eso es imposible perdón, ¿qué digo? no pude oírlo con el ruido de tanta riqueza en seguida señorita llevaré una rocola un billar mecánico y un sistema de karaoke esta noche la galería se enorgullece a presentar al príncipe del canturreo lleno de carisma al conejo que todos admiran al singular al único el bigote ay, gracias muchas gracias gracias qué hermoso público ¿de dónde dice que es usted, señor? verá, señor bigotes es una historia muy interesante hace 40 millones de años mis antepasados eran criaturas marinas la mayoría permaneció unicelular luego al paso de los miles de años desarrollamos apéndices y salimos del agua el siguiente viernes 2.30 pm y luego nos establecimos en la selva solo di la jungla ah, la jungla de ahí vengo ahí vivo bien, han sido maravillosos pero tengo muchas piedras quemándome el bolsillo así que la enfermería está en el segundo piso entre deportes extremos y cuchillos no bajas de algo más ¿jugamos otra ronda a 19 de 22? claro aunque más tarde tengo una cita con nuestra máquina de pelar mangos hacer helado y pedicure francés Brandy tenías razón respecto al dinero ha resuelto todos mis problemas excepto el de la familia que vive entre los dedos de mis pies ha sido tan bueno con nosotros señor bigotes es horrible vivir en tus patas huelen mal y me faltan tantas cosas por comprar espero que nunca se me acabe el dinero ajá ¿qué acabas de decir? no sé empiezo con y acabo con no sobre el dinero no es tu dinero yo lo saqué del agua yo te saqué del agua yo lo vi primero pero yo soy la gastadora materialista y superficial que necesita cosas para ser feliz ay, deja de halagarte hay tantas cosas inútiles que si no las tengo me arrugaré en una temblorosa pila de carne de conejo pues te arrugarás porque no dejaré que toques mi dinero es mío es mío 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 está bien ¿lo quieres? sí, lo quiero por favor dámelo con gusto creo que no estamos llegando a ningún acuerdo bueno ¿qué sugieres? dividirlo bien 50 70 suena justo oye espera un minuto de tu tiempo 50 y 70 nos suman 100 por si no lo sabías suman vuelve a dividirlo bueno 90 para mí 10 para ti 100 así está mejor sigue caminando tardará días en notarlo oye espera otro minuto de tu tiempo te quedaste con la parte de Leo ni estamos enojados ¿quién es? Leo quiere lo suyo mío todo mío esos árboles nunca se fijan por dónde van tampoco esos tontos charcos de lodo escúchame yo salto primero y luego me sigues ahora está bien hasta yo admito que fue una tontería es como quitarle un dulce a un bebé ¿qué quieres decir con eso? eh nada gu gu Brandy suelta suelta tú ya niños recuerden aunque sepan nadar bien los clavados en aguas turbulentas son peligrosos mire allá este es un ejemplo no tienen forma de evitar la cascada serán héroes para sus amigos pero a qué precio dijo cascada no dijo que seremos héroes ¿por qué diría que seremos héroes? no lo sé ¿por qué diría cascada? escucha nos salvaremos y soltamos las piedras y nos sujetamos de esa rama tú suéltalo primero tú suéltalo primero no, tú no, tú piedra, papel o tijeras el que gane uno, dos, tres preferí salvarme que tener una enorme bolsa de piedras brillantes tomé una buena decisión tengo una piedra aquí adentro pero la guardaré para un día lluvioso no creo que vaya a llover pronto wow mire ese atardecer lo siento bigotes fui una tonta al pensar que el dinero nos daría felicidad yo tuve la culpa aquí es donde dices que tú tuviste la culpa la culpa fue tuya aunque es una frase gastada las mejores cosas en la vida son gratis ¿qué está pasando? acabo de comprar el sol con una bolsa de piedras que encontré en el río ya no lo pueden mirar lo siento es mío muy bien señor Ostra permanezca en silencio y escúcheme con atención lo abriré para comérmelo ¡ay no! no puedo más usted gana usted gana ¡ay! y escúcheme con atención ¡ay no! 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 y escúcheme con atención DJ, Fins, Finelli, Mikey, Gretchen y Gus integran el ejército de valientes que se pondrá en acción apenas suene el timbre del ¡recreo! hoy 16.30 horas Argentina ¡guau! ¡miren qué belleza! es increíble que el piloto haga esas piruetas y vence la gravedad ¡Hola Gus! ¡Trístaselo Gus! vamos Gus lo siento pero el avión es de mi papá si algo le pasara me enviaría a una corte militar y yo lo tomé sin permiso ¡es una belleza! sí y todo original la pintura la hélice apuesto que Lilo tiene 30 años ¡no! ¡el avión! ¡miren lo que pasó! no te preocupes Gus puedes comprar uno nuevo es que no entiende no puedo comprar uno nuevo es un modelo hecho a mano en Guam ¿sabes? hay una persona que tal vez sea capaz de encontrar uno igual ¿quién es? el comerciante lo que tienes aquí es un hilo de modelo escala a 125 de un rayo P54 modificado hecho de madera tropical solo hallada en las selvas de Guam veré qué puedo hacer les diré qué puede hacer nada aunque encontrar uno de esos aviones tardaría semanas en llegar aquí quizá meses ¿es esto lo que buscan? es una copia exacta ¿cómo la encontraste? eh, eh, eh mejor pregunta ¿cómo me lo vas a pagar? eh, bueno tengo esto bien, pégalo y reza para que huele porque no te cambio este avión por tu basura no, por favor necesito ese avión haré cualquier cosa lo que sea ¿cualquier cosa? te propongo esto te doy el avión y tú trabajas para mí hasta saldar tu deuda ay, gracias don comerciante señor mil gracias ah, sí, sí, sí solo recuerda mañana en el recreo te reportas conmigo y trae ropa de trabajo ¿dónde quedó la bolita? dime, dime, dime ¿dónde está la bolita? ups fue un placer hacer negocio aquí está su postre don comerciante 10 cajas de chocorricos por 3 de caramelos está bien 10 cajas de chocorricos por 1 de caramelos pero agrega una caja de malvaviscos para endulzar el rato go, sé que tienes una deuda pero ¿no crees que el comerciante puede ir por su comida? oye, es un tipo ocupado siguiente un pudín de vainilla y sin grumos por favor al comerciante no le gustan los grumos fue horrible fue horrible caminaba rumbo a mi casa pensando en mis asuntos cuando unos tipos de la secundaria me robaron todas las canicas qué pena, Randall sí y eran las canicas de mi abuelo las tenía desde la revolución eran seis perlas un par de pericas y hasta un ojo de gato no puedo pagar por ellas pero si me pudieras conseguir unas te estaría agradecido y mi pobre abuelo también ay, Randall qué tristeza mis primeras canicas también fueron de mi abuelo ah, comerciante un segundo, Ghost está bien, Randall te daré unas canicas pero comerciante no son las de mi abuelo pero... gracias, comerciante mis canicas son tus canicas comerciante miren qué caray cómo llegaron ahí pequeño rufián estabas tratando de engañarme creo que la maestra finster me llama gracias me salvaste de un ladrón un favor se paga con otro sabes, Ghost yo podría contratarte para mi organización qué vas a hacer mañana cuando empiece el día comer un desayuno balanceado cancela tu desayuno haremos cosas más importantes ¿a dónde vamos, comerciante? ya verás ah caray ¿qué es esto? ¿un cuartel secreto del comerciante? no será secreto si sigues hablando así las ves así y nada interesante las volteas y cambia el juego wow aquí hay de todo camarada dedos mi amigo ¿es tu chico? mi socio Ghost conoce a dedos Molly dedos es el mejor ay, no escuches a este tipo amigo él me enseñó todo lo que sé desde nuestro código de honor hasta hacer que el cliente sea lo primero lo segundo ah, sí primero es la satisfacción personal ¿y qué me trajiste? dulces nuevos tosticremas tofu cayeron de un camión de carga esto es un insulto al azúcar las compro no lo entiendo ¿por qué compró esas galletas? por baratas ¿pero a quién se las va a vender? te explicaré algo hay dos tipos de gente en el mundo activos y pasivos nosotros activos y los que compren estas tosticremas pasivos pero saben horrible es la idea convencerlos de que saben bien caray estas tosticremas tofu son algo único mmm están rellenas de ricoliciosas emociones ¿escuchaste eso? oye yo quiero una ¿qué te pareció Gus? fue sorprendente me sentí tan vivo tan alerta tan necesario puedo hacerlo cada recreo sí lo harás lo harás ¡esca de liciosas! ah de ciervo a vendedor creo que todo puede pasar en mi reino hola Gus ¿podemos hablar? sí ¿qué se les ofrece? siempre estás vendiendo y nos preocupa sí ¿dónde está el niño inseguro y patético que queríamos y respetábamos tanto? tienen razón ahora que lo veo como ustedes veo en qué me convertí lo siento está bien Gus solo queremos que cambies para ser amigos de nuevo ¿en serio? ¿aún quieren ser mis amigos? Gus absolutamente entonces lo haré dejaré el comercio así se hace Gus pero ¿qué voy a hacer con tantas tosticremas? si no las vendo tendré que trabajar para comerciante otra vez no te preocupes te las compraremos ¿verdad? sí claro bueno gracias ustedes sí son mis amigos amigos ayudamos a alguien necesitado eso nos hace más ricos unos son pasivos y otros activos permisos falsos son muy buenos deshazte de ellos ¿qué? ¿de qué estás hablando? no quiero involucrarme con eso ¿pero por qué? porque van contra el código ¿código? ¿cuál código? el código del comerciante no cambiamos nada que pueda meter el níos a un chico como permisos falsos te pueden expulsar mientras tengamos ganancias ¿qué importa? eso es cierto pero tengo ética ahora llévate esas cosas no ¿qué dijiste? dije no esta es muy buena mercancía y la voy a vender si haces eso Gus hasta nunca sabes comerciante creí que eras activo pero me equivoqué resulta que eres un pasivo más recuerden niños vengan siempre con el comerciante ¿quién da más por el libro de respuestas del maestro? yo no hay necesidad lo siento negocios son negocios tranquilos hay para todos goma de mascar con 24 horas de sabón no puedo creerlo Gus no renunció nos engañó y también a esos niños esa goma se pone dura en una hora ¿era quien yo creo que era? ¿comerciante? me llamo Frank pero no le digan a nadie bueno que díganselo a todos soy un hombre acabado Gus me dejó en la ruina ¿qué pasó? cambiaron las reglas le enseñé todo a Gus todo excepto el respeto al código mira Frank queremos recuperar a nuestro amigo y tú a tu negocio esto es un caso perdido soy un perdedor mi último trato fue esta caja de raquetas defectuosas miren el hilo es tan corto que ningún niño con amor propio jugaría solo un tonto oye es divertido ahora me comprenden Mikey tiene razón esto es tan divertido Frank ¿estás pensando lo mismo que yo? llámame comerciante oye Vince ¿qué haces con esa raqueta de hilo tan corto? nada lo son solo desarrolla la coordinación para vencerte cada día ¿dónde conseguiste esa cosa? pregúntale algo esmerciante oh son el último grito de la moda es por el hilo corto ¿dónde podemos comprar una? gosmerciante raqueta de hilo corto raqueta de hilo corto raqueta de hilo corto esperen esperen se las conseguiré paciencia hola dedos amigo necesito raquetas no 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 de hilo largo no corto parece que el gosmerciante se metió en un problemilla no quiero ver yo si de hilo corto ¿cómo que vendiste al comerciante la última caja? olvídalo les puedo vender raquetas de hilo largo no queremos hilo corto raqueta de hilo corto estuvo cerca hilo corto ¿tienes hilo corto? ¿de qué hablas? por favor comerciante me van a linchar tienes que ayudarme seguro te ayudo a un precio el que sea deja de vender para siempre ¿siempre? ¿por quién me tomas? ¿por un pasivo? no te tomo por un chico desesperado en apuros pasivo ahí está el chico raqueta muy bien lo haré lo prometo me retiro de las ventas demuéstralo dame la gabardina pronto miren tengo lo que buscaban raquetas de hilo corto muy bien compren sus raquetas son la última moda y digan ¿dónde las compraron? hola gos ¿quieres jugar fútbol? nos falta un compañero pero ¿cómo es que me hablan? les mentí los engañé hasta les vendí esas horribles galletas todos nos equivocamos a veces amiguito desearía poder hacer algo para compensarlos pues hay una cosa dilo las tosticremas son recoliciosas no te oigo las tosticremas son recoliciosas nunca me cansaré de oír eso dos son las chicas lindas del hotel tipton lo sé completamente dos las autoridades máximas del hotel tipton ¡ajá! sabía que iban a estar aquí y dos los gemelos más terribles del hotel tipton somos niños de hotel Zack y Cody gemelos en acción segunda temporada peligro peligro sí nuevos capítulos doble diversión lunes a viernes en Zapping Zone salió el segundo DVD de la colección Art Attack cómpralo ya está en todos los quiocos del país maestra finster maestra finster unos vándalos se llevaron la preciosa bandera a Ashley y la reemplazaron con algo como una carpa ¿con qué? mis calzones diantres que no hay final para la humillación caray matamos cinco pájaros de un tiro fue grandioso vamos a enviarle su bandera en pedazos bafan de pedazos hola ¿cómo te va? buena broma oigan ¿quién era ese? no lo sé pero no nos acusó chicos adivinen lo que oí el superintendente Skinner viene la próxima semana a hacer inspección excelente hay que hacer una broma amigo ¿estás loca? es justo el día que no podemos hacerlo eso es cierto si bien Skinner nos van a vigilar bien bueno aceleremos la diversión para descansar el día de la inspección oh y a la fecha a los que traicionan amigos, parientes u otros se les llama Benedict Arnold yo creí que se les llamaba Randall miren es el chico del recreo ¿puedo ayudarte? sí me asignaron a su clase qué bien chicos conozcan a su nuevo compañero Stone maestra James Stone Stone ay qué bien me gustan los nombres terrenales ¿por qué no te sientas ahí para empezar a estudiar? ¿puedo sentarme allá? mi dermatólogo me recomienda estar junto a una ventana donde tu piel esté más confortable James DJ ¿me ayudarías a instalar a tu nuevo amigo? será un placer maestra gracias por aceptarme sé lo que se siente ser nuevo sí claro sentimientos ¿a qué podemos jugar? quiero apostar a estampas de béisbolistas pero no traigo ninguna el comerciante dijo que se retrasó el embarque tal vez te puedo ayudar mi papá trabaja en donde las fabrican traigo para todos grandioso piensa en toda esa goma gracias James algunas son artículos de colección un par de estas pueden pagarme en la universidad y la goma sabe como si durara todo el día vaya goma de mascar héroes del deporte y holgazanear el recreo no podría ser mejor sí lo único malo de esto en mi opinión es que es muy corto si hubiera un modo de alargar el recreo oye dicen que querer es poder te voy a contar un secreto amigo hay cosas en esta escuela que sólo nosotros sabemos eh ¿ves James? listo una pirámide ¿crees que ese chico sospeche algo? yo sé que sí pero no importa Randall será un chismoso pero no es el foco más brillante del armario ¿quieres darte prisa? tengo una rodilla en la espalda mantén la vista en el reloj amigo vaya de verdad son buenos James ya aún no has visto nada mira como Mikey convence a la señora para que le dé más comida consigue mayores porciones de lo que dicta la ley todo empieza con una cosecha de flores en el jardín de Prickley luego nosotros en el... chismoso en el área gracias estuvo cerca bien Mikey corta las flores de Prickley ¿luego qué? observa y aprende hola señora vaya hoy la comida huele de lo más sabroso ay gracias Mikey ¿quieres guisantes o zanahorias? mmm qué difícil decisión ¿los prepara usted también? por eso decidí traerle esto azaleas ay qué bonitas combina con mi red obligatoria Mikey no le digas a nadie pero bien eso fue excelente ¿qué opinas James? ¿no te parece genial? ustedes sin duda tienen el don oh la campana tranquilo ¿cuál es la prisa? pero llegaremos tarde a clase no lo creo amigo nos gusta evitar la multitud y los atropellos no me gusta correr y empujar a menos que juguemos a la guerra sí pero no quiero un retardo James respira profundo relájate y síguenos este secreto nos ayuda a llegar puntuales Mikey ¿harías los honores? encantado James veremos televisión en casa de Vince ¿quieres venir? no puedo luego los alcanzo anda vamos James la mamá de Vince compró patatas y refrescos ay me encantaría pero no puedo tenemos visita en casa y tengo arreglarte no digas más todos tenemos padres James adiós detenidos es lo peor pobre James tendrá que llamar a sus padres porque es nuevo y todo es culpa de ese Randall sí siempre está fisgoneando no es cierto el renacuajo huyó al baño de hombres vamos por él adelante ¿qué es ese ruido? no sé pero tengo tres días oyéndolo viene de ese cubículo superintendente Skinner aquí Stone usted y Prickly tuvieron una gran idea hasta ahora ya protegí el control del reloj cerqué el jardín y asigné a Finster a la puerta lateral no los tontos no se han dado cuenta de lo que pasa de hecho a todos nos quitaron el recreo investigaré más de sus trucos y luego descanso es una manera digna para que un adulto se gane la vida ¿no señor? sí le enviaré mi reporte adiós no puedo creerlo lo tratamos como amigo y aceptamos que se juntara con nosotros y todo el tiempo no fue nada más que un traidor un traidor crecidito creo que es hora de tener una charla de puño a diente con él no esperen tengo otra idea James no sabe que sabemos que es un soplón hay que darle una lección ¿pero cómo? bueno perdón Randall esto es privado no confían en mí lo entiendo por usar formas de ingreso no autorizadas entre otras cosas descanselo el recreo no quiero oír que hablan ya volveré más tarde a ver cómo están bienvenido a Mungalandia tú lo has dicho hay que ponernos a mano con Prickley ¿pero cómo DJ? ¿recuerdan que nos íbamos a portar bien en la visita del superintendente? me parece que es lo correcto pues ya no hay que gastarle la broma más grande de la historia mañana cuando Skinner pase al frente a Prickley lo empapamos con una manguera desde el techo sí una de bomberos Skinner se verá como rata ahogada y Prickley aún peor escuchen cada quien hará su parte eh yo TJ no lo sé ya estoy metido en graves problemas sí deja que él no intervenga es nuevo bien le asignaré un puesto de bajo riesgo ahora pongan atención bien primero subimos al techo no se preocupe señor el superintendente Skinner llegará dentro de dos minutos lo sabía superintendente aquí estoy escuche hay un grupo de revoltosos que planea un atentado contra su ropa envíe seguridad al techo y yo ah hola amigo ¿estás listo? eh sí como nunca bien solo tienes que esperar la señal de Spinelli luego tienes que subir la bandera para distraer y cuando todos volteen mojamos a Skinner entramos salimos y nadie sale herido sí pero alguien se va a mojar pero una bandera sube muy despacio ¿cómo va a atraer la atención? para eso es la maquinita 400 BHP electrizadora yo la fijo a la hasta bandera solo tienes que oprimir este botón la bandera sube todos dicen mira y cumplimos nuestra misión sí esto será fabuloso ríe ahora Tidwiler tú y tus amiguitos están condenados a una infancia de castigos y tarea extra superintendente Skinner nos complace tenerlo aquí en nuestra escuela sí Prickly seguro que sí hola estudiantes y maestros de la primaria número 3 es de verdad un placer estar en busca de digo estar aquí con ustedes cuando el director Prickly me pidió venir aquí prometió que quedaría más complacido que cuando recibí su invitación grabada espero que esto sea cierto pues el nivel de su escuela ha caído durante este año por debajo de las demás bueno en fin como no preparé como no preparé ningún discurso me temo que nunca tienes una cámara cuando la necesitas Prickly pedazo de tonto bájame de aquí nadie se ría nadie se ría ¿quién es el culpable de esto? ¿Randal? él lo hizo gracias amigo ¡Stone! sí dígame señor estás despedido pero señor yo no fue mi culpa fueron los chicos me engañaron culpas a los chicos tienes 42 años tú me las vas a pagar madura ya no habrá más James pero se encargó de cerrarnos los atajos es lo bueno del cuarto año Vince siempre hallaremos nuevos ¡Gracias!